Un saludo a los pregoneros, un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles, desde el día de hoy nos seguimos encontrando en este domingo 20 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues sí, bastante revuelo ha causado simplemente esta postura que tomó esta jueza, la víctima. La que fuera heroína de la oposición ahora es víctima. Pues muchos la andan pintando como que se le está atacando fuertemente por parte de la presidencia, con todo el poder. No, bueno. Ante esta situación ya hemos visto bastantes posturas. Ha dado sus declaraciones a Amlet García Almaguer, también el abogado constitucionalista Eduardo Andrade. De igual forma dio su postura. La misma presidenta de la república, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También el presidente de la mesa directiva en el Senado de la república, Gerardo Fernández Noroña. Y en donde todos, como mayoría que representamos, obviamente en las urnas, estamos a favor de esta reforma. Y vemos simplemente con risa todo este pataleo que intenta hacer la oposición y sobre todo ciertos jueces. Aún cuando estén violando las leyes. Porque la ley de amparo en el artículo 61 impide que pueda haber un amparo a reformas constitucionales. Así tal cual. Y con eso, simplemente votan, echan a la basura, dichos argumentos de esta jueza. Sin embargo, quien ahora alza la voz y le pega una A, como debe de ser, a esta jueza, es Luisa María Alcalde. Quien ahora como presidenta del partido de Morena. Así es como se lo dice de frente en esta conferencia de prensa. Que se llevó el día de ayer, se llevó a cabo el día de ayer. Ahí en Pachuca, Hidalgo. Escuchen ustedes. Los ministros están bloqueando esta... Pues no todos lo sabemos. Fíjense, hay pesos mensuales. Y sabemos también como muchísimo nepotismo, redes de complicidad y corrupción. Entonces, el pueblo de México, todos ustedes, ayudamos. Y la propia presidenta fue a las plazas y decía, si nosotros tenemos dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos la posibilidad de reformar la Constitución. Y mucha gente que no era consciente de la importancia del Congreso, pues dijo, adelante. No solamente importa el presidente, también importa tener esa mayoría. Porque, ¿qué dice nuestra Constitución en el artículo 135? Que los únicos que pueden reformar la Constitución es el Congreso de la Unión, aprobado por dos terceras partes de sus integrantes y la mayoría de los congresos locales. Nadie más puede reformar nuestra Carta Magna. Y ganamos el 2 de junio y obtuvimos esa mayoría y reformamos al Poder Judicial y avanzamos en eso por un mandato del pueblo. Pero, ¿qué ha venido pasando? Que tenemos jueces que todos los días, magistrados, ministros, están bloqueando esta... Pues no todos lo sabemos. Fíjense qué interesante, pero pareciera que todos lo sabemos, pero no es así. Tenemos que seguir informando. Porque todas y todos tenemos que estar informados de lo que está sucediendo. Y parte de nuestra tarea es concientizar. No es decir, ya todos lo sabemos. Ya aquí todo mundo está informado. A ver, les pregunto. ¿Ustedes sabían que hace unos días una juez de Veracruz, si no por eso, los Veracruz no son gente decente. Pero que una juez, una juez, le instruyó a la presidenta de México que bajara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. ¿Y por qué digo ilegal? De entrada, por dos razones. Porque los abogados, que miren que yo soy abogada, pero mi gremio le fascina decir, no, aquí entre abogados, porque la gente no entiende de leyes. Nada. La gente es la más informada y la que más sabe de esto. Pues resulta que la ley establece dos cosas que son muy importantes. Fíjense, en una parte, la ley de amparo señala que ni los ministros de la Suprema Corte, ni los magistrados, ni los jueces, ni ninguna autoridad debe conocer de juicios de amparo o debe excusarse, o sea, debe decir, yo no puedo resolver cuando tiene un interés personal en ese asunto o cuando ese asunto puede llegar a afectarle. Entonces, esta juez, que se sentía que iba a afectarle a ella personalmente y a sus compañeros, aún así determinó decidir una suspensión. Pues la ley es clara. Si a ti, tú no puedes ser juez y parte. Si a ti te afecta, tú debes excusarte. Eso establece la ley. Entonces, de manera ilegal, establece esa suspensión. Pero aún más allá. La propia ley dice, cuando se trata de reformas constitucionales, que ya dijimos, es el caso, no aplican las suspensiones de amparo. ¿Y aquí qué hizo? ¿Es reforma constitucional? Sí. Y aún así, violando la ley, determinó una suspensión. Eso, esto, es muy importante. No solo que lo sepamos, sino que todos seamos conscientes de que no puede haber un poder por encima de otros. La democracia es la que hemos defendido siempre en Morena y la democracia es la división de poderes. Y también la de la democracia significa la decisión del pueblo. Y el pueblo decidió por una reforma y por eso todos debemos respaldarla. ¿Sí o no? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? De entrada, reorganizarnos. Vamos. No en el caso de esto, sino las tareas de Morena hacia adelante para tener un partido fuerte, que esté a la altura de todos estos bloqueos que van a venir hacia adelante. La estrategia es volver al origen. El presidente López Obrador, muchos de los que están aquí, iniciaron este movimiento, iniciaron este partido. Muchos. Y en aquel entonces, había una estrategia, un método, que, pues, no hay que inventar el hilo negro, es lo que hoy ha hecho de este movimiento un movimiento imparable. ¿Cuál fue ese método? Primero, organizar comités en todas las secciones electorales del país. ¿Se acuerdan de los comités de protagonistas del cambio verdadero? Ah, bueno, pues necesitamos hacer los comités de todas las secciones electorales de Hidalgo. ¿Por qué esos comités que van a estar conformados de mujeres y hombres que quieren participar en nuestro movimiento, nos van a ayudar a informar, a concientizar, a afiliar? No puede ser que seamos un partido con dos millones y medio de afiliados, si 36 millones de mujeres y hombres optaron por nuestro proyecto y votaron por la presidenta Claudia Sheffield. Entonces, todavía hay muchos que podemos ir a decirles, súmate a Morena, afíliate. Y a todos aquellos les vamos a dar su credencial. ¿Ustedes quieren su credencial de Morena? Con su fotografía, para que tengamos ese sentido de pertenencia, con orgullo, digamos, somos de Morena. Así como los que tenemos las credenciales del gobierno legítimo y al inicio también de Morena, bueno, vamos a tener nuestra credencial de Morena. Vamos a hacer afiliaciones, vamos a hacer comités y vamos a repartir el periódico Regeneración, que tiene que llegar a todos los rincones de nuestro país, porque con estas campañas de desprestigio, la herramienta que tenemos para informarle al pueblo de México es el periódico Regeneración. Volvamos a él. Entonces, también vamos a hacer eso. Por el otro lado, como lo expresó aquí la secretaria general, es muy importante que nunca perdamos el piso, que nunca perdamos ese arraigo a los principios de Morena. ¿Sí o no? Dejé correr la participación de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, porque de igual forma dio qué es lo que tiene que hacer Morena como partido para, pues obviamente, estar preparados para estos embates que van a venir. Y se sabía. Una vez alcanzada la mayoría calificada en ambas cámaras, por eso ellos denominaron resistencia. Se van a buscar cualquier cosita para poder atacar y votar. Cada una de las reformas o cada uno de estos principios que se estableció desde que estaba Andrés Manuel López Obrado como presidente. Qué bueno que también dio su postura como presidenta del partido de Morena y exilio a esta jueza como debe de ser. Señores, que sigan pasando un excelente domingo, servido. Y el Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.